¿Por qué ha pintado en tu ojera la flor de liria real? ¿Por qué te acuesto de serás? ¡Ay, campanera! ¿Por qué serás? ¡Mira que tú el que no sabes cuál es la llave de la verdad! Dicen que no eres buena y a las docenas te pudieras buscará Dile que pares a Noria que vas rojando, pregonando lo que quieres ¡Ay, campanera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Eres la mejor de las mujeres porque te odian su pregonera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Aunque la gente no quiera! Toca el revuelo desde el pelo por amor Cuando el roa de la noria Toco en velo toca el cielo de molores Ay, pasanera Desde el avance de espera Con la bendición de los taricos momentarios A su compañera 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 A su compañera